Y dato número dos, bueno, requiere de tres huevos, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de miel y un gorro de ducha. Aquí venimos a romperla entonces, porque si se fijan, esta vez vamos a ocupar tres elementos que están muy potenciados unos con otros, porque vamos a partir por el huevo. ¿Qué es lo que tiene el huevo que nos va a ayudar? Full en proteínas. La clara del huevo se compone por más de un 90% de agua, humectación. Vamos a aplicar la miel. Que es un antibiótico para cualquier tipo de bacteria que pueda existir en el pelo, humecta y de abrillo. Y por otra parte, volvemos a nuestro aceite de oliva, rico en vitamina E y antioxidante. Entonces, esto es como un bombazo que nosotros vamos a darle al pelo, porque la verdad es que... Es como un queque casi, que uno va a pagar. O te arreglaré ahora, o por esparación. Muy bien. Este es un choque. Este es un tratamiento de choque. O sea, si tiene el pelo para el gato, la verdad que esto ya no puede ir en contra. ¿Cómo hay que aplicar esto? ¿También con el pelo limpio? También con el pelo limpio lo vamos a aplicar siempre considerando que si es cabello graso, de medio a punta, puntas partidas, solo puntas. Igualmente puedo utilizar una peineta como esta. Sí, yo había escuchado que el huevo era increíble. Pero esta combinación nunca la había oído. No, es muy buena. Pero tú tienes siempre super buenos datos, pato. Así que tiene que ser una combinación. Hoy vamos a aplicar con cuidado. La verdad, la intención no es mancharse. Y si te fijas, el huevo generalmente es como bien pegajoso, como difícil de maniobrar. Y en esta ocasión, como ya está con estas otras mezclas, la miel viene a ser un suavizante. Pero mira cómo puede avanzar en el pelo. ¿Pato y esto da lo mismo que el pelo sea teñido, que el pelo tenga color natural? ¿No afecta en nada? No, no discriminan nada de eso. Al contrario, pelo teñido, más dañado, más le va a servir. ¿Ya? Entonces, acá este pelo después se lava, se enjuaga y el brillo con el que queda es impresionante. Porque la miel de verdad va a dar un brillo natural. La miel da mucho brillo. ¿Y cuánto rato tiene que uno estar con el huevito? Con el huevito son 30 minutos esta vez. Avanzamos un poco en el tiempo. Así que la verdad que, bueno, se pone ahí como lo indicamos. Con el calor que hace va a quedar cocido el huevito. Ah, sí, guácate. Huevo revuelto. Todo lo que te ahorraba. Claro, y con este no puedo ir a la playa. No. Porque queda con el huevo frito ahí encima de la cabeza. Ahí no compré pan de huevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pelo? Lo vamos a tomar, lo vamos a envolver y le vamos a poner una gorrita de baño. Y también podemos aplicarlo quizás con esto para que se firme bien. Se supone que está todo el pelo. Uno pone todo el pelo de medios a punta y después se pone toda la gorrita. Y la gorrita. Y tiene que estar el pelo desenredado. Aunque ustedes se rían de la temperatura, lo que va a hacer la temperatura, hace calor, es hacer como las veces de ir a la peluquería. Claro. Porque va a estar todo esto acá y la temperatura va a generar que penetre aún más en la fibra capilar. Se activa. Se activa en el principio activo. ¿Y se hace solo en la primera capa del pelo o también se puede hacer por atrás del pelo? Lo ideal es que se aplique en todo el pelo. ¿En todo el pelo? Sí, en todo el pelo. Si tú te fijaste, nosotros partimos con la primera capa, pero el producto ya estaba pasando a la parte final. Exacto. Cuando lo damos vuelta, el producto pasa a la otra capa y por eso lo ideal es tomarlo dentro de una gorra porque así va a quedar todo penetrado, va a generar calor, como dice, tonka y los principios activos se van a activar y va a quedar espectacular. Oye, no, si el pato se la sabe toda. Muy bien.